¡Ey, ey, ey! Estamos de vuelta acá nuevamente con nuestro gran podcast deportivo Pura Buya Y vamos a hacer ruido del bueno el día de hoy Pero hoy tengo que presentar a mi partner en Crime Minister Carlitos Feo ¿Cómo está usted, señor? Hola, Pablo Un placer tenerte acá con nosotros, Carlitos Feo Un placer, hermano, al fin me invitaron Te invitamos la primera temporada, la segunda... Bueno, pero eso fue culpa de Chicho Tú sabes cómo son las cosas acá Pero menos mal que reemplazamos al otro ancla que había antes No, porque ese tipo cambia de equipo a cada rato con el invitado Tú sabes cómo es la vaina Preséntalo con su tercera camisa distinta Con su tercera, no, cuarto, listo como con cinco camisas distintas No sé cuántos equipos Yo creo que ha pasado, sacó la de los bravos de Margarita un día Pero hoy, bueno, vamos a presentarlo No, presento lo mejor Mr. Dalry Silvera ¿Puede usted hablar? Lo que pasa es que sea Muchas gracias, buena gente Pura bulla nuevamente por acá Por supuesto, hoy vinimos de gala Lo que me falta es el bow tie, el lazo acá Y por razones, evidentemente, de peso Ahora bien, cualquier cosa que usted escuche de Pablo Machado De Carlos Feo En esta edición Puede ser sometida a cualquier tipo de escrutinio No les crean un coño Al final, el tercero en Lisa soy yo Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Si desaparezco del programa, no les extraña Mientras tanto, recuerden que nuestros anunciantes La gente de Calazán, numeral 134 Cuidado con ese número Siempre nos acompañan en sus diversas presentaciones El ron blanco que es espectacular Y ustedes lo saben Por supuesto, la gente de Zucas Que se integró con nosotros Pedido ya, en un momentico lo tienes ahí Y café amanecer Café amanecer, café amanecer Ay, por supuesto, nuestros amigos de Apitz Todavía no puedo mostrar la taza, chicos Porque ustedes no han hecho La presentación correcta del invitado que tenemos hoy Oye, pero es que el invitado que tenemos hoy es Un lujazo Legendario ¿Qué dices tú, Carlito? Salón de la fama del béisbol venezolano Ajá Once guantes de oro Para muchos el mejor shortstop de todos los tiempos Al lugar ¡Ah, guana! El mago Mano de sea Gracias, hermano Gracias La verdad que Que vista tan bonita en el estudio Aquí Este, me llamó mucho la atención El nombre de su programa Creo que es un Nombre perfecto Porque, bueno, tú sabes cómo es el venezolano Algunas veces pretendemos ser lo que no somos Y eres pura bulla Pura bulla, hermano No, ahora lo dicen así en la calle No, ese caballero es pura bulla Y en algunas oportunidades se cumple Bueno Salvo con el señor gerente Ahora posmodernista Pablo Machado Ah, bueno Pues vas a comenzar Bueno, esa no es tu tendencia Posmodernismo Eso no fue lo que dijo Posmodernismo Sí, estuvimos hablando Es más, dijo posmodernismo Y automático abrí Google ¿Qué vaina es este? Me declaro inocente e ignorante al respecto Pero pura bulla te van a decir a ti Porque no sabemos de qué equipo es ¿Verdad? No, hermano Aquí todo el mundo sabe Yo soy caraquista Tengo un rufío Todo el mundo sabe esa vaina Si eso va a limitar mis opciones profesionales Yo no tengo mayor problema Yo soy caraquista por herencia Chamo, te voy a apoyar Porque esa camisa no es fácil de encontrar Tienes nada más y nada menos La camisa número 8 Lo que pasa es que no te he visto la espalda Y ese es nuestro gran Urbano Lugo Y Urbano Lugo El del no-hitter Pichando en los años 80, 90 Era intocable El del no-hitter El gran no-hitter En aquel juego de playoff Contra un equipo Que no sé si puedo mencionarlo Menciona a los que hay dolientes Para que le vayan los humos Sí, sí, bueno Aquel juegazo contra los tiburones de la Guaira Y guau Qué juegazo La verdad que me trae muy buenos recuerdos Pero bueno Honrando a nuestro gran Urbano Lugo Por supuesto Y esta camisa La tengo puesta Más allá de que realmente Sea una especie de recuerdo Muy preciado para mí Es que Víctor Gara Tiene unos violas de esta temporada Oíste, Víctor No debe la camisa de esta temporada Invítalo Oye, además yo no sé Yo no sé si será tuya Porque te queda como un poco Sí, lo que pasa No sé, no sé, no sé O echaste cuerpo tarde Oye, Omar Omar, lo que pasa es que Tenía yo Era un mozalbete Me peinaba 25, 26 años Ya tengo 50 Y la vida Entendible, entendible entonces Ahí le faltan 4 Pasemos el drama Y hablemos Omar Vizquiel, por favor Omar, háblanos de tus inicios Gran Mariscal Exactamente El equipo Gran Mariscal Tenía Su equipo Practicando en el Liceo Gustavo Herrera Y mi papá me dice Ya es tiempo de empezar a jugar Vizbol organizado Tienes 8 años Creo que tienes las condiciones Este Y bueno Vamos a ver Qué pasa en el equipito Cuando llegué Yo quería jugar segunda base Y mi entrenador Ramón Gutiérrez Me dice No, usted tiene pinta De ser stop Vamos a ponerlo de una vez En el campo corto Y desde allí Empecé Este Con las anécdotas Empezamos a jugar Pelotica con los criollitos De Venezuela Y me fui destacando Poco a poco En la cual Hice un par de nacionales Juegos Entre Tú sabes Cualquier Interliga Que se hacía aquí en la zona Caracas Higuerote Guarena Todas esas liguitas Y bueno Fuimos conociendo El mundo del béisbol Poco a poco Y por supuesto La familia muy metida Dentro del béisbol Bueno Mari Al menos uno de mis temas favoritos Es el campeonato mundial Preinfantil Que ustedes ganaron Preinfantil Porque la gente dice Infantil por flojera Pero ese fue el primer No en verdad Como para generalizar Pero ese fue el primer Campeonato mundial Preinfantil Que se jugó Estos son unos chamos Estos no se acuerdan Sí, esta es una nueva generación ¿No? Sí, sí, sí Gracias Gracias Carlos Gracias Eso fue en el año 1977 No sé cuántos años tenían ellos Pero se hizo por primera vez En el estadio universitario Se reunieron alrededor de 16 países Lógicamente competencia internacional Se cortaron las cercas Se cortaron las cercas en el estadio Y bueno El que daba Honrón Me acuerdo que Ya pasaba la cerca Detrás del infil Del estadio profesional Ya te creías Que eras un macho Porque podías La bola en el universitario Pero fue increíble hermano La verdad que La competencia que existió El compañerismo Entre los muchachos Maracaibo Valencia Maracay Yaracuy De todas partes de Venezuela Fue increíble Al punto tal Que cuando ya nos convertimos En peloteros profesionales Pues Fue La segunda vez Que nos reuníamos Después de aquel famoso mundial La verdad que fue muy bonito Pero es que eran Niños De 10 años Con la tribuna central Y la preferencia llena En el parque universitario Con transmisión De canales nacionales Eso fue algo increíble Y yo te voy a decir algo Dentro de Tanto que hemos vivido nosotros Desde lo que nos corresponde En la caseta O en la tribuna Uno de los estallidos Más fuertes Que yo recuerdo Fue el honrón Que le dio Carlos Hernández De Estados Unidos Que en realidad Fue la única vez Que Venezuela estuvo en peligro De perder ese mundial Eso fue una locura Omar Si yo me acuerdo Porque veníamos perdiendo Uno a cero Como hasta el cuarto Quinto inning Cuando Carlitos vino a batear Con hombre en primera y segunda Él tenía cuenta Él tenía cuenta de tres y nada Así es Y le dieron la seña De aguante No bate Aguanta Y él se volteó Y dijo Tú estás loco Y cuando le tiraron Esa recta Este Batió Sacó el batazo Y dio honrón Entonces nos pusimos arriba Tres a una Y así fue el resultado Final del partido Terminamos Ganándole ese juego De Estados Unidos Y coronándonos Campeones Para Venezuela Este Carlos Hernández El chamo El catcher De los leones Del Caracas Que fue más valioso Y además ganó el juego Pichando Que le dio el título A Venezuela Mira hay una historia interesante Fue que Carlitos Hernández Él llegó Al equipo Diciendo que él era El señor Esto del equipo Este Él no quería Que nadie Fildeara a Rowling Con él Que todo el mundo Se alejara De la posición Es más Me dijo a mí No vete tú para Ofil Que el señor Esto del equipo Voy a ser yo Y entonces Bueno El entrenador Dijo no Aquí van a haber Trece horas top Que todavía no se sabe Quién va a jugar La posición Van a haber Dos segundas bases Van a haber Tres terceras En ese entonces Estábamos haciendo El seleccionado Y Carlitos Terminó jugando Left field Y pichando Y bueno El novio La madrina Y todo Y se llevó Todos los honores Aparte Aparte de ustedes dos Si no me falla la memoria Willy Pinelli Y Luis Vázquez Fueron los otros dos Que llegaron al profesional Willy Pinelli Jugaba tercera base En esa oportunidad Estaba Richard Blanco Que terminó jugando Vasquetbol En la En la liga venezolana Que pelotero Era Richard Blanco Si señor Muy bueno Pedro Morales Que era el receptor Del equipo Este Jugó Luis Morales Y Luis Vázquez Y Luis Vázquez Que también llegaron A jugar profesional Bueno Luisito Morales No tuvo la dicha Pero Si Este pelotero Que tuvieron la oportunidad De jugar Y que se colaron En el profesional Pero Ahora bien Escuchando todo esto Todos estos nombres Omar A tu juicio Un jugador De allí Que debió llegar Y que por El que No lo logró Bueno El mismo Richard Blanco Tenía unas condiciones Increíbles Lo que pasa Es que no sé Él se desvió Y empezó a jugar Básquetbol No tuvo la suerte Que lo firmaran Pero de allí Me gustaba mucho Él Me gustaba Un zurdito Outfielder Que se llamaba Alejandro Gómez Que lanzó Unos inorrum Alejandro Gómez Que también lanzó Unos inorrum Este La verdad que eran Los mejores peloteritos De Venezuela O sea Que cada uno de ellos Hubiese podido jugar Pelota profesional Había un outfielder Que se llamaba Este Wilson Ramos Creo que se llamaba Él Que también Pintaba muy bien Este Y como te digo Todos tenían Muy buen talento Pero ese Insisto que lo más llamativo De ese torneo Fue la atención Que generó La tribuna central Llena en los juegos De la ronda eliminatoria Porque como mencionó Omar La cerca La tuvo que aproximar Para adaptarla Pero Para la parte final Abrieron las preferencias Y también se llenaron Las preferencias Y lo transmitía Carlos Tobar Bracho Carlos Alberto Hidalgo Algo impresionante Es más El presidente Pérez Los recibió a ellos Sí Después de que nosotros Quedamos campeón Recuerdo que nos brindaron Un viaje A Disney World Reunieron los 25 Chamitos Que estaban En el seleccionado Con un representante Cada uno Y él Este En un avión Hércules Me acuerdo De la fuerza De la fuerza aérea Nos mandó Hermanos Para Miami Saliendo desde Un aeropuerto En Maracay Los 25 Chamos Con su representante Directo A pasar Cuatro días Cinco días En Disney World Como regalo Por haber ganado La serie Tal cual Como le hicieron A los tiburones Tomando ese punto Del cual habla Carlos Presión A una edad Muy corta Y hemos visto Actualmente Como Atletas Profesionales Que viven Del deporte Terminan Dando un paso Al costado Porque no logran Manejar mentalmente La presión De lo que eso significa En ese momento Diez años Nueve años Tenías algún tipo De noción De lo que podía ser La presión El marco No afectaba No, la verdad Que tú Te tirabas al terreno Para divertirte Estar con tus compañeros No creo que existía Esa presión Lógicamente Primera vez Que jugabas Al frente De 12 mil De 10 mil personas Y era un poquitico Intimidante Pero siempre Estaban los padres Estaban los coches Oye Tranquilos Jueguen su juego Diviértanse Y no lo vimos Como presión Sino que lo vimos Más que todo Como una oportunidad De lucir Había televisión Había mucha gente Con cámaras Con micrófonos Y quizás Eso fue lo que Algunas veces Te daba como miedo Pero el hecho De jugar pelota No creo que haya afectado De ninguna manera Yo quiero cambiar Un poquito aquí La temática Porque comenzamos Con bastante béisbol Pero coño Por ahí tú tienes Una faceta Que no conocía Y quiero preguntarte Esa faceta De artista De pintor La desarrollaste Después de jugar Béisbol O cuando niño Yo creo que Desde niño A mí me gustaban Mucho los dibujos Siempre terminaba Mis tareas Con un dibujito Utilizaba por supuesto Los colores Pero no fue Hasta el año 94 Donde en realidad Yo empecé A desarrollar Ese talento artístico Porque hubo El año de la huelga Entonces muchos De los peloteros No sabían Qué hacer No nos permitían Ir a los estadios No nos permitían Asistir A ningún juego Y por supuesto Te aburrías En la casa Entonces visité Una tienda de esta Que vendía Canvas Pinceles Pintura Compré una serie De cosas Y me puse Yo mismo A inventar Con la mezcla De colores Y bueno Empecé a indagar Y a preguntarle A artistas venezolanos Empecé a coleccionar Arte venezolana Y la verdad Que me llamó Tanto la atención Que me envolvió Me encerró Y empecé De ahí en adelante Pues a practicar Temas del arte Hoy en día Me siento muy contento De que estoy manejando Muchos materiales Muchos químicos Este He conocido De procesos Que con anterioridad No sabía Con la mezcla De todos estos productos Y bueno Me han salido Cosas bastante interesantes Y he compartido Eso con la gente Hemos hecho ya Tres, cuatro exposiciones A raíz de todo Este El tema del béisbol Involucrado Con el arte Y creo que ha surgido Algo muy bonito En ese sentido Exposiciones tuyas De tu trabajo Sí, sí Este Cuando La primera exposición La hicimos en Cleveland Cuando estaba con los Con los indios de Cleveland Se me prestó la oportunidad De prestarme una galería Para que la gente Fuera a ver las obras Hubo un cuestionario De cómo te relacionas Con las obras Que era lo que te llamaba La atención de eso Estuvo muy chévere Después cuando fui cambiado A San Francisco Llevé la misma temática Ya San Francisco Es una ciudad Muy abundante en arte Y por supuesto El show fue mucho más Impactante Más grande Me fue bastante bien Allí también Y después A medida que iba Cambiando de equipo Siempre me incluía Pues en la comunidad Tratando de siempre Exponer este lado artístico Y bueno Hoy en día Ya son cuatro Las exhibiciones que he tenido Y creo que Ha sido muy interesante En algún momento El arte ha sido La catarsis de Omar Vizquel La válvula de escape Situaciones presionantes Que digas Ey Yo puedo refugiarme en eso En todo momento Yo creo que una de las cosas Que yo continué con el arte Era porque Cuando tú tenías Momento de frustraciones Con el béisbol Con el deporte Siempre acudías O a la música O al arte Y entonces te olvidabas De esos problemas Te enfocabas En otra cosa Y lógicamente Fue un escape Un vehículo Bastante positivo Para mí Podía regresar Al estadio Con la cabeza fresca Con una sonrisa En la cara Y eso yo creo Que me ayudó mucho Durante toda mi carrera Fíjate Hablamos de expresiones artísticas Y en este momento Estamos hablando De la pintura Pero también sabemos Que eres un melómano Que te gusta la música Te gusta la percusión Pero algo me llamó La atención Y es que Puedes ir perfectamente De Oscar de León A Alex Zeppelin Por la autopista Entonces cuéntanos Que esa amplitud Con respecto al gusto musical Sí Desde muy pequeño Empezábamos a ir Las canciones de salsa Aquí Salsa y merengue Después cuando Empezaba Con 13, 14 años Los panas tuyos Siempre compartían Canciones de rock and roll Íbamos a los conciertos Del poliedro Aquí en Caracas Apoyábamos el rock nacional También en muchos conciertos En la concha acústica En el parque del este Nos íbamos para La Florida Que había también Un teatro allí Que hacía todos los conciertos De rock O sea que nunca fue Algo específico Siempre había Nuevos Nuevos Géneros de música Que podías apoyar Y en ese momento Pues este Tu Tu mente Se abrió De una manera increíble Que en realidad No tenías un género En sí En particular Y yo creo que eso Este Se ve Durante toda La carrera mía Porque no era No era Un tema en particular No era un estilo En particular Es más Tú sabes que cuando Los peloteros venían A batear Ellos ponían sus temas Y tú puedes escoger Todos los temas Hubo un momento De que yo ponía Oscar de León Elvis Crespo Led Zeppelin Y Ray Charles O sea Pero todos Todos los géneros Ha habido y por haber Porque no había Una sola canción De que tú te regías Sino que Podías poner Lo que tú querías Dos preguntas ¿Cuál es tu grupo De rock venezolano Favorito? Bueno De rock venezolano En la época Había un grupo Se llamaba Resistencia 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 Era uno de los grupos Que yo más seguía Pero la misma gente Me encantaba Me gustaba Arcángel Me gustaba Témpano Me gustaba Todos estos grupos Que en ese entonces Eran los grupos Para ir a ver Y mencionaste A Led Zeppelin Sí Banda favorita De todos los tiempos Claro La tuya Claro papá Claro Entonces No Escalera del cielo No Escalera del cielo Es la que todo el mundo sabe Por si por ahí Un 4 Y cuando llegué Estaba punteando Es lo único Que me dice En el 4 En el 4 No tocas el 4 Entrégale el 4 Vamos a decir verdad Eso pasa Eso pasa Tú Es que veras Al cielo en el 4 Va a haber un segmento musical Dedicado a mi persona Yo no me merezco tanto Es Omar Vizquera El que está con nosotros Y entonces bueno Sí Disfrutábamos De cada uno De esos conciertos Que hoy en día Todavía contamos anécdotas Y no lo creemos La misma gente La misma gente Era de San Antonio de los Altos Si no recuerdo mal Sí eran de por allí Tenían una canción Que se llamaba Lluvia Lluvia es durísimo O sea Los momentos de presiones Ponme a lluvia ahí hermano Aquí En el celular la tengo Por cierto Sí Un hombre presionado Papagayo Era una canción También muy popular De ellos Bueno imagínate Tengo añales Sin oír El rock nacional Y todavía me acuerdo De las canciones Qué bueno Omar Volviendo al tema Al tema del béisbol Una de las facetas Que más me impresionó En tu carrera Porque Después del mundial Preinfantil Nosotros te seguíamos a ti Incluso en el béisbol menor Yo soy 67 Igual que tú Tuvimos incluso La oportunidad de jugar En contra En dos o tres ocasiones Y cuando Tú te vas A jugar con los marineros Y yo Y yo leo Que tú vas a batear A la zurda Yo dije Guau pero ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si Omar Víquez Jamás Jamás a la zurda Y va a aprender Ya siendo profesional Y todo lo que lograste Después Pasaron años Después de que yo Firmé A los 16 años Con el equipo marineros Hasta que tenía 20 Pasaron 4 años Que yo no No Tenía nada Que ver Con batear a la zurda Pero cuando tenía 20 años Este muchacho Este señor Coach Me dijo Hermano Yo creo que es hora De que tú empiezas A batear a la zurda Porque me gusta Tu contacto Me gusta Tu velocidad Y eso lo puedes Aprovechar Este Con los hits Que puedes dar A los lados De los infildes Entonces bueno Se me ocurrió La idea De experimentar Vine a Venezuela Practiqué El bateo a la zurda Y el Y el Año después de eso En el año Este Número 5 De yo aprender Me invitaron A las grandes ligas Y Y fue increíble Porque ese año Me quedé yo Como titular Del campo corto De los marineros De ese área Bateando apenas Un año a la zurda Aprendiendo a batear A los 20 Que es algo Bastante difícil de hacer Y ahí el manager Me dice Olvídate De tu bateo Haz tus jugadas Trata de hacer Todos los omblays Posibles Y trata de ayudar El equipo en lo que sea Tocando la bola Y eso Pero no te preocupes Tanto de tu bateo Entonces eso Me brindó Una confianza A mí Muy muy buena Muy tranquilo Que poco a poco Pues el bateo Se fue desarrollando Si porque No es lo mismo Hacerlo De niño Que ya ha firmado El profesional Si exacto Este completa Imagínate Tú aprendiendo A batear En las grandes ligas Contra Nolan Ryan Contra Roger Clemens Contra todos Estos diablos Aprenderte a 100 millas Si Entonces Si fue Fue un proceso Muy complicado Pero afortunadamente Digo afortunadamente Porque Había muchos Muchos peloteros buenos Que querían Ese Ese lugar tuyo Ser el campo corto De los marineros Sin embargo El manager Me dio la confianza Y me dijo Tranquilo Tengo este chamito Ahí que va a hacer Toda la jugada Y me dejó jugar Tranquilo ¿Tú crees que ese Que ese punto Que acabas de tocar Tu manager Te dijo Coge las bolas En el short stop A los doble play Y estamos bien Pero tú pegaste Casi 2.900 hits ¿Tú crees que Que a ti Sobre todo En el béisbol De los Estados Unidos Te sellaron Omar Vizquel Es un jugador Defensivo ¿Tú sientes que Se subestima Lo que fue Tu carrera Como bateador? Yo creo que sí No solo porque Aprendí a batear A la zurda tarde Era un batecambur Como llamaban Que no daban Un ron Eran puros Visitos Tú sabes Era como La lluviecita Que como que Moja Pero no cae duro Sino que Nada más contribuyó Con el equipo De otra manera Y no solo eso Acuérdate que yo después Cuando me convertí En un mejor bateador Me llevaron un equipo Que eran los indios De Clivela Donde habían Gene Tommy Manny Ramírez Roberto Alomar El clase equipo Albert Bell Kenny Lofton Entonces mi nombre Se veía perdido Entre este line No porque todo el mundo Era Coño talentoso Daban con ron Récord de doble Bateaban a las dos manos Entonces era un equipo Sumamente ofensivo Y los números míos Se perdían Con esta lluvia De batazo Que le daba a esta gente Y yo calladito Haciendo el trabajo Daba mis éxitos Hacía esto por aquí Por allá Y bueno Me fui colando Poco a poco Y cuando volteaban Guante de oro Yo decía Coño Vizquel estaba ahí Guante de oro Por cierto Pero es que casi 2.900 hits Está entre los mejores De la historia Claro De la historia completa De la historia completa De los mejores de la historia En hits Y es muy poca gente La que se refiere a Omar Vizquel Por su parte ofensiva Por eso le decía la pregunta Bueno de hecho Vino para acá Uno de nuestros invitados Y dijo que para Para él Tú eras el mejor Shortstop defensivo De la historia de Venezuela Pero entonces Ahora que tú recalcas El hecho de que Sí bateaba Y claro 2.900 hits Imagínate No, no Pero es que hablan No es solamente De la historia de Venezuela De la historia del juego Ajá Y dentro de tu concepto Omar Eres el mejor Shortstop de la historia del juego Bueno es difícil Catalogarme a mí Entre los mejores O comparármeme Sincero A nosotros Se nos hace bastante fácil Por eso te lo preguntaba Sí Pero bueno Si vamos a los números Este Yo creo que Primeramente Me siento muy orgulloso El hecho de que jugué 24 temporadas ¿Por qué? Porque El hecho de tú Permanecer en el mejor Bayboy del mundo Por 24 temporadas No es fácil Cada año Es un reto Muy difícil De tú tratar de estar En un roster De 25 peloteros Y Y las condiciones Tú ya van mermando Poco a poco Este Te van llamando Que ya estás perdiendo Dos pasos Que ya no haces esto No haces lo otro Sin embargo Este Fui capaz de competir Con los mejores Y de quedarme En esos equipos Y creo que eso es Una señal De lo constante Que tú has sido Con tu gimnasio Con la manera De que tú llevabas El juego De tu comportamiento De todas estas cosas Que tienes que hacer Para tú estar Entre los 25 mejores De un equipo Entonces Eso lo veo yo Ya como Un hecho Bastante Dificultoso De hacer Y bueno De ahí en adelante Si surgieron Estos números Ahora bien Es una locura Yo creo que todo Lo realza más La posición Porque si eres Un tipo de fuerza Que está parado En primera Y de repente El despliegue físico Es mucho menor Puedes tener Una base argumentativa Pero en el señor Y cuando te dicen Y perdiste dos pasos Carajo Cómo compensarlo Entonces lo compensa Con la lectura Con la experiencia Con la sabiduría En fin Pero yo creo que Todo lo hace Mucho más difícil El hecho de que funcione Todo hermano No era un pinche Y viendo Y viendo Y leyendo Cosas que escriben Los analistas No muchos Estos jugaron Esa posición Después de los 42 años Yo jugué 43, 44 Y 45 En la posición De campo corto Segunda, tercera Era lo que yo jugaba En el infil Y la verdad Que me sentía Muy, muy contento De haber tenido Esa oportunidad ¿Cómo preparaba Los, disculpa Carlos ¿Cómo preparaba Los juegos? ¿Escauteaba De ver videos O simplemente Conocías Con 24 años De carrera Por Dios Pero conocías A los bateadores Sabías cuál era La tendencia Sí, claro Todo eso Se ha avanzado A un nivel tal De que tú tienes Tus videos De que tienes Que estudiar Los bateadores Dónde te vas a situar Con picheos Característicos Todo eso Ya está muy adelantado Y lógicamente Tenías que tener Una preparación No solo en el sentido Mental De dónde ibas a jugar Sino también físico Del brinco Que tú tienes Hacia la bola De cómo compaginar Todo eso Con tus compañeros Y yo creo que Esa fue la parte Más complicada De todo O sea Mantener ese nivel De juego Por tanto tiempo Un short stop Del cual hayas aprendido En tu carrera Que hayas tenido Como modelo Yo diría que todo Porque cada vez Que yo me enfrentaba A los Orioles Veía a Carl Ricken Cuando veía A Toronto Veía mucho A Tony Fernández Cuando jugaba Con Kansas City Veía a Ray Sánchez Cada uno lo hacía De una manera Diferente Particular Y podía aprender Un poquitico Simplemente Con el hecho De observar De cómo se manejaban Todas estas cosas Por supuesto Derek Jeter Al final de mi carrera Era un tipo Que todo el mundo Le tenía un respeto Increíble Y yo creo Que esas observaciones Que tú haces Desde tu propio dogado A las personas Con las que son Enemigos tuyos Prácticamente Cómo ellos juegan En contra de ti También te da Una visión Diferente del juego ¿Quién fue tu short stop Favorito? David Concepción Siempre fue El personaje En la cual nosotros Tratábamos de seguir Lógicamente Me hubiese encantado Ver a jugar A Luis Aparicio Vi los videos De Aparicio La mayoría De las veces Pero no pude Verlo personalmente Pero a David Si tuve la oportunidad De verlo Jugar en contra Cuando David Ya se estaba retirando Con el equipo De Anna Hine Angels Nosotros jugábamos Mucho en contra de ellos Estábamos en la misma división Y también pues Cuando jugaba aquí Con los Tigres de Aragua Para mí fue un placer Nosotros nos sentábamos En los lados de tercera A ver todos los movimientos De David Concepción Al punto tal De que bueno Siempre utilicé su número ¿Y Ozzy Smith En esa ecuación? No lo vi Lo veía mucho por video Porque Ozzy estaba En la Liga Nacional Y yo estaba En la Liga Americana Y no lo pude ver Pero sí Disfrutamos de los videos Y de sus highlights Cada vez que Sí, porque era Era un highlight humano Claro Era como una fija Teníamos que ver Las mejores jugadas De Ozzy Smith Para ver si uno podía Hacer tales jugadas Pero no salían Porque cada uno Tiene su estilo diferente De la manera Que tú te tiras Que te paras Que lanzas Igualitas Completadas de lado Pero de otra manera A su manera Dentro de tantas Jugadas espectaculares Que tú hiciste Que hay muchos videos Afortunadamente En estos días Tú colocaste en tu cuenta El batazo De Charlie Johnson En el sexto juego De la Serie Mundial Que fue una jugada Monumental A mí por lo menos El El Out 26 Del No Gino Room De Chris Bossio Me parece que fue algo De leyenda ¿Fue el último del juego? Sí, fue el último El Out 27 Porque si tú no haces Esa jugada Le tienen que anotar Hit Imagina que te anotaron Un error Con semejante esfuerzo Que hiciste ¿Cuál es tu jugada Favorita? La de Omar Viquel Bueno, la jugada Más difícil Para un campo corto Es ir al hueco Pararse Lanzar a primera Y completar el Aho Ese Aho Yo creo que fue La magnitud del momento También Que fue en un juego De Serie Mundial El juego sexto Estábamos ganando Cuatro a dos Hombre en segunda Y tercera Y dos Aho Si esa bola pasaba Y empatar el partido Si iba a complicar Perdíamos la Serie Mundial Y sin embargo Completé la jugada De cabeza Hacia el lado derecho Un Aho Que es muy recordado Por mucho Y yo creo que El momento Puede ser Una Serie Mundial Hace la jugada Hace la jugada Mucho más Wow Extraordinaria Digamos Y yo he hecho Esa jugada Como diez veces Igualita Y nadie Le paga Lo que pasa Es que Fue en la Serie Mundial Y esa del Nojino Run Igualito ¿Quién va a ser Una locura De agarrar Una bola Con la mano pelada En un juego De Nojino Run Donde es el último Aho Que el juego está chiquitico Pero yo salí de loco Y agarré la pelota Con la mano pelada Hay discusiones De que a lo mejor No merecía O si merecía Pero en mi mente Estaba De que si merecía Agarrar la bola Porque iba a ser Un Aho pequeño A lo mejor La jugada Se iba a completar Yo dije Nada Me voy con la mano pelada Pase lo que pase Completamos la jugada Y se acabó el partido ¿Es esa la jugada Más icónica de tu carrera? Yo creo que Si es icónica Si Porque la mano pelada Para un campo corto No es una jugada Muy popular Este Por lo general Se usa el guante Le enseñamos a todos Los chamos De que deberías usar el guante Y la tercera base Si tiene que venir A hacer jugadas De toque de bola Con la mano pelada Para el campo corto No es muy No es muy frecuente Pues que se utilice Pero yo la usé mucho Porque se me No sé Era intuitivo Era un instinto Era instinto Pero a la misma forma Se me facilitaba Porque yo Cuando jugaba aquí En las caimaneras En las calles Jugábamos sin guantes Jugábamos con pelota de trapo La bola rebotaba Hacía rebotes Rápido Loco Y lo primero Y lo primero que tú haces Es tirarle la mano pelada A la pelota Entonces cuando tú Vienes a jugar En estos campitos De grama artificial Tú sabes Tienen alcorito Que le hacen su trato Todos los días La pelota no brinca La pelota no brinca para ningún lado Entonces tú sabes Y tienes la certeza De que esa bola Te va a caer Donde tú la quieres O sea que sí es cierto Eso que dicen Los gringos Que todos nosotros Buildíamos muy bien Justamente por eso Porque nos acostumbramos A jugar en la calle Porque la piedrita Nosotros Bueno nosotros Yo llegué a jugar En el mundo Pero en la calle Con mis amigos Bueno si este era Si oresto No hacía falta Segundita y tercero Con el Wispam Hacia así Y eso Yo todo el mundo Sí Bueno Marlos Los shortstop Los mortales Cuando hay fly Entre Fly corto Del jardín izquierdo El shortstop Generalmente retrocede Y cuando la tienes Se voltea Se voltea Y la toma de frente Llegó un momento De tu carrera Que tú hacías Esa jugada De espalda Y te llegué a leer Que te sentías Más cómodo De esa manera Y nunca pude entender Nunca pude entender Cómo es posible Que te hayas podido Sentir más cómodo De esa manera Yo tampoco Yo tampoco O sea Era jugada Intintiva Yo me volteaba Yo veía la pelota También Que yo decía La puedo coger Igualito Volteándome O estando de frente Estaba de lado Pero se me hacía Más fácil Porque Yo venía Hacia atrás Bloqueaba el sol Y de la misma forma Podía ver la pelota Entonces sí Se hace complicada Pero yo creo Que el hecho Que tú practiques Esa jugada En las prácticas Eso también Te hace hacer La jugada Con más facilidad Pero sí Es una jugada Que no es fácil De realizar He visto He visto a muchos Campocortos Tratando de hacerla Muchos de ellos Han tenido Encontronazos Con los outfielders No hay comunicación Alguna Y sin embargo Yo nunca tuve Un encontronazo Con un infil Con un fly O esa Comunicación Que no era buena Siempre había Algo que decirse Entre nosotros Y ya ellos Conocían la forma De jugar Quiero tocar Algo que Que han dicho Muchos de los peloteros Que han venido para acá Y tiene que ver Con la adaptación De ellos Al sistema americano Me dicen muchos Que se toparon Con situaciones De exclusión De racismo De que este es latino De que vamos a cuidar Los peloteros estadounidenses Tú llegaste A encontrar Algo de eso Sí Este Sí lo vivimos Porque No es fácil Pues Este Tú vienes De otro país Este Eres prácticamente Un invitado En sus campos De juego Pero Tienes que tener Una actitud Diferente Porque te van Exigir el doble Que al americano Este Cuando yo firmé Me tenían Al round Número uno De campo corto En la liga Cuando yo llegué A la liga De clase A A le habían dado 125 mil dólares De bono Que en ese entonces Era un billetaje Y a mí me habían dado 3 mil Entonces bueno ¿Qué era lo que había Que hacer? Nada Tú tenías que Trabajar el doble Demostrarle a tu coach Que tú eras mejor Que ese chamo Y día tras día Llegaba temprano Trabajaba doble Me quedaba extra Bateando después del juego Entonces ellos vieron en mí Que yo tenía ese deseo De superación Que yo quería ser mejor Cada día Y yo creo que eso fue Lo que me abrió a mí Poco a poco El chance De jugar campo corto Que a mitad de temporada El muchacho Que me han firmado Este Lo movieron a tercera base Y yo me quedé Con la posición De campo corto Igualito No sabía No sabía hablar inglés Estaba machucando El idioma Todas estas cosas Y bueno Sí Es difícil Pero si tú Te la vas a tirar De papito De que No llegué yo Que este es mi puesto Si vas a pasarla difícil Porque el americano Es un tipo Que lee mucho Tu lenguaje corporal Y si ese lenguaje No está De acuerdo A las tendencias De ellos Yo creo que Si vas a tener Dificultades en eso Sobre todo Porque también Muchas de las historias De los peloteros Afroamericanos También siempre Bueno Y no solamente Los peloteros Pero muchos De los afroamericanos En Estados Unidos Siempre se enfrentaban A ese tipo de situaciones Entonces siempre tenían Que hacer las cosas Dos veces mejor Tenían que estar Mucho más preparados Así No podían Refutar nada Ni decir nada Entonces Hay unas similitudes Ahí entre Cómo llegaron Los latinos En este momento Que han tomado Las grandes ligas Por Por asalto Por asalto Sí Ahorita yo creo que O sea La reputación Ha crecido Con lo que respecta Al pelotero latino Ya llegas Con cierta Credenciales Diría yo Y bueno Ya cuando te dan Un billetaje De lo que están dando Hoy en día Ya vas apadrinado Por ese dinero Por delante Te van a dar La oportunidad Y yo creo que Las cosas han cambiado Mucho Se han tornado Este Creo que El familiarizarse Con todos los peloteros Latinos Sus actitudes Cómo Cómo son diferentes Al pelotero americano Creo que ha ayudado Mucho En abrirle Más las puertas Al pelotero Y que hoy en día Tienes traductores Tienes psicólogos Tienes personas Que pueden lidiar contigo Y darte una palmanita Decir hermano Oye esto no es así Vamos a hacer las cosas De esta manera Acuérdate que tú eres Un ejemplo para los otros Este Se maneja Se maneja diferente Se maneja diferente Hoy en día Al final Al final están protegiendo Su negocio Claro Sí Pero sabes Cuando llego yo A Estados Unidos También O sea Yo no No tenía nadie Que me tradujera Nada Tuve que aprender O sea Machucando Por mi propia cuenta Entonces Cómo tú comparas Esas dos etapas Porque ahora mismo Tienen todo servido Sí Pero tú Cuando llegaste Tuviste que aprenderlo Todo por tu propia cuenta Bueno Los equipos Se han dado cuenta Este Que esa inversión Que están haciendo ellos En Latinoamérica Este Tiene que ser Apoyada Por cierta Educación Por cierto ajuste Del pelotero latino A las A los regimientos De ellos mismos Y Y se han dado cuenta De que si ellos En realidad No quieren perder Ese dinero Tienen que apostar Al pelotero Y ayudarlo De la misma forma Que están ayudando Al otro Entonces bueno Existe una educación Diferente hoy en día Con lo que respecta A eso Tu llave alrededor De la segunda base Definitivamente Roberto Alomar Si definitivamente Fue el mejor Segunda base Con el que Mejor me lleve Este La gente cree Que Roberto Alomar Y yo Fildeamos muchos Rolling juntos Pero no Este Roberto Era un tipo Que le gustaba Practicar solo Le gustaba su paz Este Le gustaba enfocarse En sus cosas Yo era un tipo Este Que no me gustaba Mucho practicar solo Me gustaba más Estar en grupo Más con Con la competencia Y sin embargo Todas las jugadas Salían a perfección Este Existía cierto ritmo Entre las jugadas Que hacíamos Y bueno Se vio como una De las mejores Combinaciones De las grandes ligas Fue una lástima Que solo tuvimos El chance De jugar Tres años Seguido Si no Este Bueno Hubiese mucho más Que hablar de eso Tú sabes que una vez Me preguntaron ¿Por qué pagarías tú Por ver en el béisbol Que probablemente No se pueda dar Y mi respuesta fue Yo hubiese dado la vida Por una temporada completa Con Vizquel y Marcano Trillo Haciendo La locura Por amor a Cris ¿Te imaginas eso? Ahora mano Bueno Si este Bueno Yo a Trillo lo vi jugar Uno de mis ídolos Este Acuérdate que cuando Cuando yo subí Cuando yo firmé Que tenía 16 años Había nada más 6 peloteros grandes en liga Eran Antonio Arma Luis Leal Marcano Trillo Baudilio Díaz Se me escapan Un par de nombrecitos Lester Stryker De Aponte Luis Mercedes Luis Aponte Luis Mercedes Sánchez No eran muchos No eran muchos Y Marcano Trillo Era uno de los tipos Que nosotros Wow Admirábamos como infil Este Ya tarde en su carrera No No pude jugar Porque a Trillo Fue cambiado Las Águilas del Zulia Este Jugó Tarde En tercera base Y bueno Era un placer Cada vez que Marcano Cogía rol Yo creía que Carlito Iba a decir que El mejor momento Que él quería ver Era verte vestido A ti de magallanero Porque tengo entendido Que tú le ibas al magallanes Se llama sueña Y la cantó Luis Miguel Eso no existe Eso no existe ¿Sabe que cuando yo Cuando tenía Pero vas a dejar que El hombre responde Puede responder Pero es que Yo conozco la respuesta No hay forma ni manera Chicos Viste que el magallanero Ni en un multiverso No existe No existe Tú tratas en Playstation De cambiar Y el Playstation Te bloquea el cambio Vale Por favor Mira tú sabes que Nosotros teníamos familia En Valencia Y siempre íbamos a visitar A los primos en Valencia Y los primos Nos llevaban al estadio A ver los juegos del magallanes Entonces Surgió una cierta Fanatismo Por el equipo navegante Del magallanes En la cual Yo apoyaba En ese entonces Teníamos 13 14 años 12 De 12 a 15 Más o menos Ya cuando yo fui invitado A las primeras prácticas Con los leones del Caracas Eso cambió Pero un giro De 160 grados Increíble Y de ahí en adelante Hermano Esa camisa Era sagrada Una pregunta Me estoy riendo Me estoy riendo Pero una pregunta Que te iba a hacer Más adelante Con respecto a eso Muchos fanáticos Estaban esperando A Omar Vizquel Como parte del cuerpo técnico Del Caracas Para la próxima temporada Unas horas antes De grabar este podcast El Caracas Anunció su cuerpo técnico Y no aparece el nombre De Omar Vizquel ¿Tienes planes De hacer algo Con los leones Similar a lo que hiciste En la temporada anterior? Y la otra pregunta es ¿Está cerrado Alguna oferta Incluso de dirigir A cualquiera De los otros Siete equipos En caso de que eso Llegara a ocurrir? Bueno Es una pregunta interesante Porque Ya tengo ya Más o menos Dos años Tres años Alejado del béisbol Y no quisiera Que esos Pensamientos Instrucciones Toda esa cosa Se fuera al olvido Estoy conectado Del béisbol De una manera diferente Haciendo charlas Dando clínicas A muchachitos Dando instrucciones De cómo mejorar En lo que respecta Los prospectos Estoy ligado De otra manera Al béisbol Pero no Como técnico A mí me hubiese gustado Y siempre se ha rumorado De que Omar Vizquel Va a tener La oportunidad De estar con el cuerpo Técnico Va a manallar Siempre han habido Muchos rumores Y no se ha hecho Un contacto directo Así con la Con la Con la Con la gerencia La oficina central De yo pertenecer Al grupo técnico Este año Fue por primera vez Donde Si pudimos charlar Un poquito Pero creo que José Aguacil Ha hecho un trabajo Extraordinario Con el equipo Lo felicito De todo corazón Porque de verdad Creo que se merece El chance De estar como manager Un tipo que ha sido Muy capaz Muy tranquilo En su decisión Ha llevado al equipo A una buena racha Y creo que Han tomado Una buena decisión De dejar a Aguacil Pero si se lo he dicho En todo momento De que existe La oportunidad De que estoy muy Este No digamos ansioso Pero que pueden contar Conmigo Si ellos lo necesitan Y bueno Esa puerta siempre Está abierta Y con respecto A lo de los otros Equipos Si he tenido Ofertas De un par de equipos De la liga De béisbol profesional Pero en realidad No he querido Tomarla Porque quiero Darme la oportunidad De que mi equipo Leones Este Yo esté primeramente Con ellos Porque creo que Se los debo Y bueno Y si no se puede De aquí a Cinco años más Si tomaré otra decisión Vamos a comenzar A hacer la campaña Espera esos cinco Carlos Feo Espera cinco Espera cinco Suerte Y Gaceta Hípica Bueno Pero yo pregunté Por los otros siete equipos Hermano Yo no Pregunté por los otros siete Al fin y al cabo León Se lo toma todo a pecho No vale Si Tu te imaginas Omar Vizquel Vistiendo una camisa Por ejemplo De las águilas del sur Coño no me hagas eso No me hagas eso Yo vine con mucha ilusión No me vengas No vengas a tu via Por cierto El año que viene Imagínate esto Imagínate esto Bueno pero fíjate Soho por ejemplo Si Que es una institución En Cardenales del ARA Pero te cuento Pasó por aquí Y fue campeón Con la Guaira Así que Ya tú sabes Omar Y con Pagallano También Ya esto es un negocio Pero pasó por aquí ¿Por dónde? Por aquí Por Pugulla Tú sabes que el béisbol Es un negocio hermano Y tú no sabes Hasta dónde Este Puede llevarte Las Tú sabes Las Por lo menos Te voy a Te voy a A dar una oportunidad Vamos a sentarnos A hablar Y si la propuesta Es muy buena Hay momentos Que tú no puedes rechazar Una oferta Este Fructífera No sé Golosinosa Que te llene de De fantasía No sé No nunca sabes Al final Es el negocio Es un negocio La gente entiende De que De que bueno Si el fanático Es fanático Hasta la muerte Nosotros tenemos Equipos que son Representativos Para nosotros Pero Algunas veces No se puede llegar A un acuerdo Así es Bueno fíjate Yo toda la vida He sido de cocodrilo De Caracas Haciendo un paralelismo Y mi primer circuito Fue Guayquería De Margarita Y el año siguiente Fue Marino De Anzuategui Y yo Y yo siendo De cocodrilo Pero al final Cuando aprendas A ver El deporte De otra manera Eso se quita Vale No pero que para Todos los La gente de cocodrilo Este tipo No es fanático De cocodrilo Para que viene Con la de Margarita Aficionado Aficionado Viene con la de Marino Me está pidiendo La de Bronco Todo el tiempo Yo no sé Esa no existe Esa no existe Y él lo sabe Pero en fin Arriba Bronco de Caracas Vale ese es mi hermano Por Dios santo Mira Amar Y cuando tú llegas Chamito a los Leones del Caracas Allí está Vitico Está Antonio Arma Está Baudilio No había más sencillo Está Urbanito ¿Cómo te recibieron Esos caballos Del Béisbol Venezolano? No buenísimo Los Leones Siempre ha sido Una escuelita De tú sabes De veteranos De gente que siempre Te está ayudando Al mejoramiento De tus juegos Siempre te están guiando Había un tipo ahí Un primera base zurdito Que se llamaba Gonzalo Márquez Que ese tipo Era un consejero Hermano Lo mejor del mundo Era un personaje Este Para mí Un gran Este Consejero Me ayudó bastante Flores Bolívar Fue otro Que a través de Flores Se hizo la contratación Mía con los marineros De Seattle Y también Este Pablo Monserrat Me ayudó mucho En mi principio Este El mismo Vitico Yo agarraba clases De bateo Extra Con Vitico Porque yo no sabía Batear a zurda Y Vitico Este Fue tan amable Conmigo De brindarme Ese Ese conocimiento Que tenía él Y la verdad Que me fue bastante bien Vitico era un monstruo Un monstruísimo Un monstruísimo Y le encantaba enseñar Le encantaba estar Con los prospectos Con los novatos Hablando de béisbol Hablando de las cosas buenas Y por eso es que digo Que el equipo Leones Del Caracas Siempre ha sido Esa escuelita Que De formar buenos Peloteros ¿Te acuerdas Del último G de Vitico? 47 años En la final Donde Donde Termina Urbano Lugo Lanzando el Nojino Run Estaba lanzando Por la guaira Un monstruo Que me lo digo Omar Que se paró en home Llamado Odell Jones Que ese pitcher Era una barbaridad De pitcher Y sale Vitico A los 47 años Lesionado La pegó contra la pareja Notó al faro Y vano al Caracas Mira y hablando de eso Yo estaba ahí Porque yo era El pelotero Con que el Vitico Salía A batear de emergente El bateo por ti Yo jugaba siempre Siete inning A mi me decían Siete inning Porque en el séptimo Cuando yo venía A batear Vitico siempre salía A batear de emergente Por mi persona Entonces Cuando Cuando él sale a batear Él agarra Los bates De Galarraga Y le decía André Pero porque tú bateas Con estos bates Tan livianitos O sea André bateaba Con un batezote Y los mismos De Antonio Arma Y a Vitico Era de esos peloteros Que le gustaba Utilizar el bate Muy pesado Este Acuérdate que Él bateaba Con unos bates De peso Treinta y cinco Por treinta y cinco Cuando los bates De Galarraga Y de Antonio Eran de treinta y tres Entonces Cada vez que él conectaba Hermano La bola Le brincaba El bate De una manera increíble Y no solo eso Sino de aguantar El swing Cuando le viene Una bola Un slider Un picheo Que estaba fuera De la zona de strike El tipo era Una estrella Increíble Tenía un ojo Espectacular La patica Ya tú sabías Que algo venía Eran sabrosos Aquellos duelos Caracas La Guaira En aquella época Sí Eran buenísimos O sea Todos esos juegos Nosotros los disfrutábamos Pero wow La samba Encendida El ambiente Que había De béisbol Son momentos Increíbles Y hoy en día La fanática Estaba mucho mejor Hoy en día Ha crecido mucho Ha habido mucho Respaldo Con todos los juegos Los estadios nuevos Esos estadios En el Monumental El año pasado Que pudimos disfrutar Y yo fui como a tres juegos Y me quedé loco De las instalaciones Un estadio bellísimo El mismo estadio de La Guaira Que ni siquiera lo he conocido Pero que lo vi En la serie del Caribe El año pasado El béisbol Ha sido fenomenal Omar Vizquel Yo estoy hablando Con Omar Vizquel A veces me quedo así Es surreal Es surreal Gabriel García Márquez 100 años de solea No hay forma ni manera Omar Tu experiencia Como manager En el Clásico Mundial Buenísimo Es difícil Este Guiar 25 estrellas Los mejores del país Cada uno de ellos Tiene Tú sabes Su ego Yo soy quien soy Y tal Pero hay Reglas por las cuales Uno tiene que regirse Tú no puedes pichar Más de 5 innings Hay límites de picheo O sea Eso algunas veces Es complicado manejar Pero Yo sabía Que cada uno de ellos Ya sabía Lo que tenía que hacer Este Tuve tremenda experiencia La verdad que Fue una experiencia Magnífica No es fácil Pero Pero si Quien no quiere estar En un equipo Donde Están los mejores De tu país Este Donde quieres En realidad Llevarte el galardón De campeón Y bueno Este Que bueno Que Que malo Que no llegamos A la final Pero que bueno Que tuve ese chance De hacer Pero mira Y cuando fuiste Como jugador Háblame del ambiente Del equipo En comparación Cuando fuiste Mánager Y cuando fuiste Como jugador Bueno Ya como Mánager Ya tienes Otra mentalidad Este Tienes que Hacer un plan De trabajo Para cada uno De ellos Tienes que explicarle Al pelotero Que es lo que tu quieres Sacarle el mejor Provecho a cada uno De ellos Y algunas veces No se te dan Las cosas Como Como tu crees Hay lesiones Hay este Peloteros que entran En slump Este Tienes que hacer cambios Tienes que sacar a uno Para meter a otro Y bueno Simplemente algo De comunicación Tienes que estar En constante comunicación Con ellos Para que ellos puedan Estar felices Y jugar el béisbol Que ellos se merecen Sabes que Hemos hablado acerca De toda la De la magia Omar Vizquel En el Sior Y a uno se le viene Cada imagen A la mente Hay una foto Icónica Que es idéntica A Dennis Rodman Recuerdas una foto A Dennis Rodman Donde está totalmente Horizontal En el aire Salvando una pelota Por la línea final Ah yo creía Que me iba a comparar Con la vestimenta O con el maricón Yo no iba por ahí Porque hay una foto tuya En el Sior Igualita O sea Totalmente horizontal Filtiando una pelota Pero si hay algo Que a mí No se me escapa De la mente Es que cuando Cuando fuiste Como jugador Hubo un rol Y en donde la pelota Se te metió Dentro del uniforme Y cuando la pelota Se le metió Dentro del uniforme Yo dije Bueno no hay forma Ni manera Si a Vizquel Se le metió La pelota En el uniforme Nosotros lo podemos ganar O sea Cuéntanos De ese momento En específico Wow no Increíble O sea A mí nunca se me había Metido una pelota Dentro de la camisa Como tal Estaba jugando Un estadio En Puerto Rico La pelota salió De la grama artificial A la tierra Y me dio Un baun extraño Que no sabía Que la bola Me iba a rebotar De esa manera Me pegó De la quijada Y como tenía La camisa abierta Se me metió Por dentro De la camisa Yo no sabía Donde estaba La pelota El segundo Se me decía Dentro de la camisa Yo no sabía Si darle un abrazo Al chico No sé Dar un abrazo Si eran los pañitos Así valen Entonces no Se convirtió Esa jugada Yo creo que Icónica también Porque Nadie había visto Algo de esa De esa manera Y a mí nunca Me había sucedido Lo insisto Y que le pase Al mejor Al mejor Señor Stop De la historia Del juego Era una vaina surreal Y yo decía Nada No hay forma Me acuerdo Que me paré Yo dije No podemos ganar O sea Cómo pasa esto Si no fuera un hombre Yo pensaba otra cosa Increíble Omar ¿Qué le faltó A ese grupo De los indios De Cleveland Para ganar Una serie mundial? Un juego ganado Literal Teníamos de todo Teníamos de todo En la serie mundial En la serie mundial Esa balanza Puede girar De un lado Para otro Una jugada Puede ser La diferencia Del partido Un picheo Puede ser La diferencia Del partido Hay que estar Muy bien Concentrado En las cosas Que tú tienes Que hacer En el juego Para tú No cometer Un error mental Y que el juego Se te vaya De las manos De las manos En las dos series mundiales En la primera Llegamos a seis juegos Nos ganaron Los Bravos De Atlanta Esa fue la del 95 Yo estaba ahí ese día Imagínate Teníamos que enfrentar Pitcher Glavin Maddox Y Small El trío De Pitcher Que todo el mundo Todavía habla de ellos Y los indios Nosotros No pudimos batear Como se esperaba Porque la verdad Que no Nos metieron Cero por todos lados Ellos Maestría De Pitcher Y en la segunda Serie mundial Que supuestamente Éramos los favoritos Para ganar Contra los Florida Marlins También fuimos Al juego siete Que es un juego Loco O sea Que no te dejan Ni dormir De las cosas Que te pasan Por la cabeza De cómo tú tienes Tu plan de juego Todas estas cosas Y no pudimos Ganar ese séptimo partido Tampoco Se nos fue el jueguito Por un par de jugaditas Igualito El juego dos a una Y bueno Lástima que no pudimos Ser campeones mundiales Me acuerdo yo Que yo fui Al baño En el séptimo inning Hermano Ese juego siete Que teníamos que subir Las escaleras Y yo veía Las champañas Como las traían Así para el dogado Porque ya estaban Como preparando El escenario Para la celebración Y veo Y entro al club Y tienen el club Lleno de papel Plástico Para que la ropa No se mojara Y tal Y de repente Hermano Ha girado Doscientos Sesenta grados El partido Se fue Para el otro lado Empezó la gente Otra vez A mover la champaña Arránca ese maldito Papetear Oye Eso para Se ganaron Los reales Esos tipo Cisurados Esos daron Más que nosotros Sí No Increíble Bueno Eso Eso ya es parte Nosotros no teníamos Que ver Ese escenario Pero Pero sucedió Es cierto Que tú tuviste Un episodio Con José Mesa Es verdad Lo que Bueno Un episodio Como tal No Este Simplemente salió De la descripción De un libro Que yo publiqué En la cual decía Que José estaba Un poco desconcentrado Que no se No se veían Los ojos de él En el juego Y surgieron una Tú sabes Una Una serie de cosas Después de allí José dijo Que me iba a matar Que Que se estaba loco Lo mantiene Lo mantiene Y si me ve Me vuelve a meter Un pelotazo Él dice Que si me ve Diez veces Diez me la metía Y sí Yo lo enfrenté Después de eso Tres veces Y las tres veces Me metí un pelotazo Y bueno Es una lástima Porque José y yo Éramos grandes amigos Es una lástima Que surgió Este comentario Que todo se fue Tú sabes De una manera Negativa Este Yo no tengo nada Contra José José nos ayudó Mucho a llegar A la serie mundial Ese año Creo que batió Récord De salvado Con el equipo Salvó más de 45 Partidos Pero bueno Este Cosas que pasan En el juego Este En verdad Este No me hubiese gustado A mí Que un pelotero De mi equipo Hubiese hablado De esa manera Y la verdad Que le he pedido Disculpas públicamente Pero en verdad El hombre Es un tipo Muy muy duro Y no ha querido Aceptar la disculpa Este Y si lo veo Personalmente Arranco a correr De por sí Yo vi un corto Hoy Donde a él Lo entrevistan Y es que ya está Hasta trillada La situación Y se lo preguntan Y él dice Y si lo veo Y me dice algo Yo le doy No Y yo lo vi Utiliza la misma frase Que acaba de decir Omar Si lo enfrento Die veces La diez veces Lo golpeo Sí, sí Él quedó Un poco disgustado Conmigo Y lógicamente Se nota Omar Una pregunta ¿Qué otro deporte Aparte del béisbol Te gusta Ojo básquet Vale Todo Yo jugué todo Mira Nosotros éramos muy activos Yo jugaba Yo estaba en el equipo De bolivor Del equipo Del liceo Estaba en el equipo De basquetbol Del liceo Jugaba futbolito O sea Todos los deportes Que estábamos Y teníamos oportunidad De hacer En ese entonces Lo disfrutábamos Por eso es que Nosotros somos Atletas naturales Este No solo El que juega pelota No solo juega pelota Juega fútbol Juega básquet Tú lo puedes conversar Con cada uno De los peloteros Y yo estoy seguro Que el 90% Te va a decir Que han jugado Todos los deportes Es más Hasta boxeé Yo tenía Una de las partes De mi entrenamiento Era boxeo Pero Este Uno de los entrenadores Me dijo Echamos mosca Con los ojos Porque si te llega Un golpe en el ojo No vas a ver la pelota O sea Yo no sé En qué te quieres dedicar Tú Y tuve que parar El boxeo Pero nosotros Hacíamos todas las actividades Y en el básquet ¿Qué posición jugabas? Bueno En el básquet No había posición No había posición Eso era Bás que moderno Sí Bás que moderno Tú piloteabas Tú podías jugar A los lados Puedas ser rebotero O sea Ahí se Intercambiaban las posiciones Pero lógica El tamaño No me ayudaba Pero sí tenía Un brinco muy bueno Yo podía Brincar con los grandes Y más o menos llegarles Depende de tu posición Cómo lo bloqueabas Y tal Tú podías Defenderte con los rebotes Pero sí era un deporte Muy intenso Para los tobillos Me acuerdo yo Que un día Me iba a ir para el sprint training Faltaban como dos semanas Irme para el sprint training Y había una caimanera De basquetbol Por la casa Mi papá me dice No vayas Porque ya tienes dos semanas De sprint training No te vuelvas loco Quédate tranquilo No papá Simplemente voy a disparar Una ahí de tres Tranquilo Voy a echar vaina Un ratito ahí con la gente Y ese día hermano Se presentó la caimanera Y he agarrado un rebote Y le he caído arriba A un tobillo un tipo Y me he ido por ahí Leí de morfi Y he llegado con ese tobillo A la casa hinchado Y mi papá bravo conmigo Te lo dije Que te estás exponiendo Que tú no eres basquetbolita Que tal Bueno la cartilla nuevamente Porque sabe que Para llegar al sprint training Hermanos 100% condiciones Y yo creía Que el hecho de correr De arriba para abajo De movimientos laterales Los brincos Todo eso es parte De tu entrenamiento Claro Yo digo nada Si me lesiono jugando Básquetbol Igualito me puedo lesionar Corriendo atletismo Haciendo mi ejercicio Playométrico Todas estas cosas Pero bueno Ese día llegué A la casa Con el tobillo un chavo Cartilla Y llegué al sprint training Con mi tobillo un chavo Y ahora juegas Que pádel Ahora tú sabes Que pádel De juego los viejitos Porque antes Antes yo jugaba mucho Raquetbol Raquetbol Es mucho más rápido Mucho más violento Y el pádel Bueno Ha facilitado La transición La transición Entonces es como Viste del béisbol Al golf Caramba Ahora camina Toma nota Pero sí Ahora No me he entrado En la fiebre de pádel Si lo he jugado Un par de veces Pero sí creo Que es un deporte Que vale la pena Practicarlo Porque Además de que Todo el mundo Está enfiebrado Con el pádel Es más tranquilo Y va a sudar menos O sea que yo tengo Panas que Son aficionados Al béisbol Pero a morir Y el promedio Quizá un poco más Te dicen Pero es que yo no veo Un juego de pelota completo O sea porque son nueve innings No sé Más allá de que se han Establecido reglas Para hacerlo un poco más rápido Termina siendo un juego Relativamente lento Y no terminan de verlo completo Omar Vizquel Frente al televisor Si va a ver un deporte ¿Cuál ves? Lo veo todo En verdad Últimamente Lo he visto todo Porque he estado muy flojo No he hecho mucho ejercicio En estos últimos dos años Y ahorita veo Serie mundial Veo el Super Bowl Veo el boxeo MMA Veo competencia de bicicleta Veo la vaina esa de hielo Que es lo que hacen así El bowling ¿Cómo es que se llama? Curling ¿No es? Curling 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 Veo una vaina ahora Y que competencia de hacha No, no, no No, no Si tú te quedas pegado En el pie Después de las dos de la mañana No, no, no Esa salir la vaina Esa es la vaina más fuerte del mundo Y los deportes que vi Mira, los deportes que he visto Que la gente hace billetes Dígame este deporte Que te ponen como una vaina de madera De aquí a 10 metros Con un huequito Y tienes que tirar una bolsa de trigo Hasta ver huequito Cuando tú me ves a mí viendo eso por televisión Este tipo si está en la vía Dígalo ahí coche Y la coche me acompaña Oye, el de la cachetada No, dígame Ah, oh my God Dígame ese de la cachetada Y que te paras así Un tipo con una bofetada en la cara A ver si te vas a parar o no Yo uno lo ve en maya Eso no puede ser No, no, eso no puede ser Eso debería ser una prueba para pura huya ¿Verdad? Una prueba para pura huya ¿Por qué no hace una competencia de esa usted? Ah, 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 ah Confía en el pulso, papi Yo también confío en el mío Confía en el mío Bien bueno Confía en el mío Carlos acaba de decir Que aparece retirado en la gaceta Esa no la corro yo No está fácil, hermano No está fácil Tiene que ganar Un señor mayor, vale Se aprovecha de mí La tercera edad y todo Pues, ah, bueno Omar, cuéntanos El tema del Salón de la Fama ¿Cuál es tu pensamiento Con respecto a lo que ha ocurrido Con tus porcentajes Subieron, han bajado Cuéntanos un poco Cómo te sientes Con respecto al tema del Salón de la Fama Bueno, hay que seguir rezando Eso estamos todos Ya tú hiciste lo que tenías que hacer Sí, exacto Yo creo que el tema aquí es Que sí, desde el 53 Bajé al 25 Bajé al 17 Han venido bajando En estos últimos tres años Y simplemente Por la razón De que me metí En un par de problemas Este, en mi vida personal Que sí opacaron Creo que ese ascenso Que venía poco a poco Este, como ya ustedes saben Este, tuve problemas Con mi exesposa Después de allí Vino un problema También con un personaje Que estaba trabajando conmigo Y no ha sido del todo bien Para mí Para mi reputación Para lo que venía creciendo Y yo creo que estos casos Ya aclarados Y puesto en el pasado Ahora puedo concentrarme nuevamente En hacer mis actividades normales Más tranquilos Pero sí hay que hacer Y seguir aclarando Porque se dijeron muchas cosas feas Se dijeron muchas Muchas mentiras Este, la gente cree que Porque hubo un subtítulo Una noticia Este, eso en realidad pasó Y yo creo que formó Mucha bulla Y se expandió Mucho más De lo que en realidad fue Yo no lo Yo no diría que fue Juegos de clubhouse Ni todo eso Porque a lo mejor La gente se ofendería Si yo diría que Que fuera un juego Y no lo tomé en serio Pero sí pasa muchas cosas En el clubhouse En la cual Este, los peloteros Siempre están bromeando Y eso Y eso se fue Fuera de proporción Y entonces Ya ese tema Que fue aclarado Ante un Ante un juicio Ante un juzgado Este, todo eso Ya yo pagué Por ese precio Y simplemente Tengo que darle a conocer A la gente eso Que no en realidad Este, merecía Estar en el ojo público Porque fue algo Este, sumamente Aprendí de mi lesión Lógicamente Aprendí de De ese error Que No sé Este Es muy Muy lamentable Y yo creo que Eso me ha afectado Muchísimo Pero Hay que esperar Hay que seguir Este, haciendo ese Trabajo de hormiguita Este, dándole a conocer Al público En realidad Mi, mi Lo que pasó Del lado mío Porque siempre se escuchó El lado De ellos Y yo nunca Expresé Yo nunca hablé Este, eso me podía Perjudicar De alguna manera O no Si había juicio Si no había juicio Y preferir Esperar que El mismo sistema El proceso legal Tomara tiempo Se terminara todo Y después de allí Dar las explicaciones Pero bueno Eso yo creo que Fue lo que pasó Lo que ha pasado Y que ojalá Pues que eso Este Puedan Como Este Olvidarlo Y concentrarse En la votación Hoy en día Hoy en día Hay algo que Que los que trabajamos En los medios Al menos yo Eso lo aprendí Desde el primer día El clubhouse Es sagrado Si El clubhouse Es de los peloteros Correcto Pero hoy hay El teléfono La foto El instagram El que estaba por ahí El teléfono Grabando Eso Eso complica muchas cosas También En la época moderna Si Mucho Mucho Y por eso Es que han salido Y han Este Traído Pues Este Muchas reglas Muchas Muchas Limitaciones Para los peloteros Que hay Cero tolerancia En el cual Tu conducta Tiene que ser Por el hilito Y entonces Ellos están tratando De manejar Esa manera Más severa Para que no Ocurran Esta clase De incidentes Y bueno Y nosotros Seguir dictando La palabra De buenos valores De esto No tienes que hacerlo Te puedes meter En un problema Y ya hemos visto Como Sin mencionar casos Como han habido Casos Que han Prácticamente Sacado peloteros Del Major League Béisbol Por esos comportamientos De conducta Por Tu sabes Este Problemas Pues Que se nos Se nos presentan Y eso siempre Este Es bueno Recordárselo A la juventud Y tu sientes Que te ha afectado En En recibir oportunidades En los últimos años De parte del Béisbol organizado Claro En todo En todo Ya los equipos Este Algunas veces Como que sienten Cierto temor En brindarte Una oportunidad De trabajar con ellos Porque no quieren lidiar Con Tu sabes Con comentarios Con problemas Con todas estas cosas Y eso también Ha sido Dificultoso En tratar de conseguir Un trabajo Si Las relaciones públicas Y todo eso Los equipos Los cuidan sumamente Hoy Pero también Quiero recordar Un poco A nuestros amigos De Arroba Sports Media De Todo el deporte En un solo lugar Si quieren verlo Y ahorita Con la temporada De la MLB Que va a comenzar Pueden encontrar Su paquete ahí También de la NBA Así que vayan Con los panes Es perfecto Para Omar Para que vea El evento De las cachetadas De las cachetadas De las cachetadas De la dulce trigo Ese lo voy a buscar Omar Vizquel Ese es bueno Porque no suda No suda Y va caminando Tranquilito Antilesiones Antilesiones Fíjate Yo voy a hacer un inciso Antes de redondear El tema del Salón de la Fama A Omar Vizquel Como persona Le quita el sueño El Salón de la Fama Porque Lo que hiciste Está allí Nadie puede decir Que no fuiste el mejor Si eres todo el juego Sin lugar a dudas Hasta hoy día Pero le quita el sueño En verdad Me siento muy orgulloso De cada vez que la gente Habla de mi juego De lo que yo logré De las comparaciones Que hay Que existen Con Aparicio Con O6.000 Que si tu porcentaje Que si tú eres el mejor Que si no Que es el otro Me llena de orgullo Porque Me están comparando Con los mejores Y Creo Que el Salón de la Fama Es el tope de la crema El pináculo Claro Ese Si ya tienes la oportunidad He estado en la votación Siete años Me quedan tres años más Después hay una votación Del comité de veteranos Claro Que es un Que es buenísimo Estar con los mejores Y ojalá Que se me brinde Esa oportunidad Pero Lo que si estoy viviendo Hoy en día Es que si tengo Esos problemas Ya en el pasado Ya no tengo Que estar liando Con abogados Ni nada de esas cosas Ya puedo concentrarme A divertirme En mi vida Con mi nueva pareja Con la cochi Que le dicen Y bueno Y concentrarme en mi vida A ver si existe Esa nueva oportunidad La vida más allá Del béisbol Estás dando Unas clínicas Últimamente Omar Háblanos de eso Estamos regados Por todo El mundo Hemos hecho Clínicas en Panamá Tenemos Ahorita una clínica En Ecuador Vamos a ir a Costa Rica Fuimos A Argentina Hace un par de años O sea Se me ha abierto Las puertas De otra manera En darle charlas Motivacionales Brindando clínicas A los muchachitos Más pequeños Para crear fundamentos Para enseñar A jugarle béisbol Hay muchas cosas Interesantes Hoy en día Vamos a estar Ligados Muy Muy de cerca Con prospectos Venezolanos De otra manera En una forma De asesoría Económica O sea Se están abriendo Muchas puertas Interesantes De estar lidiados Y ligados Muy directamente Con el béisbol Que pudiera aprovechar También De formar parte De eso Creo que es muy chévere Uno de los temas Que ahorita Que estás hablando De esa mentoría Y yo creo Que eso sirve Para casi todos Los deportes Especialmente En el baloncesto Se necesita Urgentemente A veces Una mentoría Y en la NBA Lo tuvieron que comenzar A hacer Con respecto Al manejo De la finanza Al manejo De su vida privada También Cómo Omar Vizquel Puede apoyar A los Nuevos peloteros O a esos peloteros Que están A punto De firmar Para que no salgan Y apenas le paguen El primer cheque Salen y se compran Un Mercedes O una vaina Sino que Que puedan aprender A cómo usar ese dinero Para su futuro A construir su futuro Ahorita Muchas de la academia Que están formando Estos muchachos jóvenes Desde temprana edad De los 12 13 14 años Están trabajando Directamente Con asesores económicos Que ayudan A estos chamos A guiar su vida A planear su vida Para que Ya Después de que no jueguen Béisbol Que ellos puedan tener Un futuro seguro Yo estoy Dispuesto en hacerlo Estamos creando Una asociación Que es para eso Precisamente Estamos muy cerca De lanzarlo No voy a adelantar mucho Porque se ha tomado Mucho tiempo Y ha existido Ciertas trancas En ese sentido Pero si Tiene que haber alguien Que les hable A los chamos Sobre sus dólares Sobre Dónde tienen que invertir Su dinero Cómo pueden salvar Su dinero Cómo pueden Ellos asegurar A su familia De una manera u otra Y eso lo vamos a hacer Ahorita en un futuro Sabes una de las cosas Que veo mucho En el deporte profesional Es que A veces estos Super atletas Que le dan Esos megas Contratos Siempre andan Con su Con su entourage Sí Con su crew Y entonces Eso termina Siempre siendo Una forma De que se De que se les acabe El dinero Porque terminan Abordando O protegiendo Una cantidad De personas El payroll Sí Y el payroll No alcanza Pues con el tiempo Y ahorita Y ahorita hay peloteros Ahorita mismo Hay peloteros Que están teniendo Segundas oportunidades Que no se presentan Muchas En las cuales Ellos han hablado Abiertamente Sobre ese Entourage de amigos Que tenían Cuando estaban En el tope Y que ahora Que necesitan De ayuda Y necesitan De personas Que los orienten Les han dado La espalda Que es algo Que pasa mucho Con el deporte Ellos se quieren Codiar contigo Cuando estás en la buena Pero cuando existen Problemas Como que Te ignoran Y se hacen Los locos Y eso sucede Mucho Entonces De esa forma Hay que instruir A los muchachos Para que tengan Su futuro asegurado De una manera u otra Y le hagan caso El problema Es que le hagan caso A su plan de trabajo Y puedan mantenerse Duro Para que cuando ellos Tengan 50 años Para arriba No estén jugando Más béisbol Ellos estén jugando Tranquilos Pueden jugar Póquer Pueden irse Para donde sea Para él Pueden disfrutar De su playita Y todavía tener Su real y medio En el bar Fíjate que Siempre hago Esta Esta comparación Omar Pablo Carlos Mi amigo Que está con nosotros Buyeros En fin En Argentina Luis Escola Instauró un programa Que se llama El programa TAP Transición al profesionalismo Y todos los años Reúne una serie De profesionales Estamos hablando Policía Abogados Nutricionistas Psicólogos deportivos Gente que se encarga De maneras De buenos modales Y los muchachos Que entran a la liga En Argentina A ser profesionales Reciben una especie De fin de semana Con charlas Por cada uno De ellos Y el tipo Termina diciéndole Si le llega 5 a 6 Ya yo hice mi trabajo En función de que puedan Asumir el profesionalismo Como lo que realmente Es su trabajo Y no como Y no como algo pasajero Así que eso es realmente Importante Sobre todo hoy en día Importantísimo Importantísimo Especialmente Con toda esta suma De dinero Que están agarrando Estos chamos Imagínate 16 años Te dan 4 o 5 millones De dólares De que van a ser Tu jueces reales Increíble Ese pantalotro La he pasado también Aquí trago el delivery Mira Antes de que te lo digan Omar Vick El que está con nosotros Oíste Saludos Si te vas a hacer Nosotros aquí No estamos jugando Un carrito Vale Mira A veces te compras Otro casco Oíste Porque eso Se te está cayendo Oye Verá que sí Mira Y recordemos también A la gente De Café Amanecer Mmm Chale Esto se ve bien bueno Chamo Estas son las salsas Solamente Eso es para ti Yo estoy abierto Vamos a ver Vamos a ver Aquí Una teléfono Aquí Ah mira Del cine Del cine Del cine Restaurant Chale Tenemos uno Sushi Dentro de poco Terminamos Porque yo no quiero Que esto se enfríe Bueno Y recuerdo que mira Aquí está la gente De Calazán con nosotros El especial está A aquel lado Y el añejo le sigue El reserva Y el blanco Que termina siendo Ambarino Un espectáculo Omar Oíste Este ron en específico Entre los rones blancos Creo que es mi preferido Sin lugar a dudas Así que Calazán siempre con nosotros Calito El número 134 Numeral 134 Prudencia Prudencia 134 hijos Yo me tomé una La que me dieron el otro día Yo me la llevé Me la vi Estás viendo Tomaste Calazán ¿Verdad? Listo Saludo al bebé Bueno Omar También bueno Ha sido un placer Tenerte con nosotros Acá Nuestros amigos De Apitz Sports Nos han hecho pases Nos han traído Este pequeño presente Para ti También con una de las barajitas Que tenemos ahí Nuestros panas de Apitz Nuestros panas de Apitz Se votaron nuevamente Se votaron nuevamente Gracias Con las respectivas barajitas Las respectivas barajitas Papá Ajá No sé Cuánta Cuál es la cámara Ajá Aquí está El cafecito de la mañana Frente al lienzo en blanco Y más nada Uy el lienzo en blanco Hoy que hago Gracias hermano De verdad que sí Siempre se votan Nos fuimos Nos fuimos entonces hermano Ha sido Omar Vizquel Pero bueno Vamos a Pero La gente que sintoniza La gente que sintoniza Ustedes me disculpan Rifaremos dos Una es mía Me voy a aprovechar De la posición En la cual estoy Es así Es Omar Vizquel viejo Por Dios santo Vaya Es más Tú ya es así En el 77 Fue el mundial Cierto Sí Ajá Bueno En el 77 Salió Omar Vizquel Y en el 78 Salió Maradona Llévatelo No sano Por Dios santo Qué manera De finalizar una década Bueno Mira Vizquel siempre Desde chamo Ha sido tan bueno Una personal Pero donde estaba Omar Estábamos jugando En la Carlota Caribe contra Gran Mariscal Nosotros le ganamos Una vez a Gran Mariscal Pichando Luis Morales Que era el grupo De Omar Y por supuesto Y después se desquitaron Porque estaba Omar Y estaba Rolando Petit Uno se envasaba Y el otro Para la pista Ya en la Carlota Y había Uy ellos tenían un pitcher Que era Yo no recuerdo El nombre Omar Pero Chocolate 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 So Bueno Entonces Era difícil Hacer a Omar Y viene un turno Y toca la bola Pero la bola queda Delante del hombre Y yo Hicimos a Omar Primera de línea Quedamos bien Y el hombre le dio Con la punta del zapato Y es tan fenómeno Que la brota fue así Por las rayas Y no importó Ningún berrinche Ni nada Yo creo que es imposible Que tú te acuerdes De algo así Y yo recuerdo Que después Cuando chocamos las manos Después del juego Ganó Mariscal Yo se lo dije Yo se lo dije a Omar Mi hermano Que no me haces aquí Bueno Y eso fue Por así La misma sonrisa Que tiene aquí Centro al segundo palo Ni siquiera le pudo Que se saliera Sino así Derechito Derechito Por las rayas Mira Una pregunta Antes de irnos Que se me había pasado ¿Por qué le dices La coche? Ajá No, no Ella baja Tiempo Tiempo Bueno No le dicen a ella A mí me dicen el coche El coche A mí me dicen el coche Ajá Porque yo no me baño Yo no me baño mucho Oh Porque El hecho que tú estés En la cama Viendo Netflix Dos días Tres días seguidos ¿Para qué te vas a bañar, hermano? Mira Eso Eso es un reel De manos de seda Del mago Al coche Ella te copió El asunto Ella me copió Y ahora los dos Ahora los dos Somos los coches Los coches Arrancan el domingo Y se ven la cara El miércoles Si te paras Tú me paro yo Qué manera De cerrar este capítulo Omar Viquel Con nosotros Omar Te reitero El agradecimiento El honor Y por supuesto Le damos gracias a Dios Porque estos momentos Los tenemos gracias A pura bulla Carlos Feo Pablo Machado Que Sergio avise Con tiempo De qué equipo Es el próximo invitado Para que vaya No, mi hermano Todo el mundo Venezuela sabe Que yo lo que soy Es caraquista Y caraquista de la mano Omar Viquel Con nosotros Hicimos más bulla Que nunca Ya tú sabes Calazán Pedido ya De suca Café a amanecer Son la gente Que nos apoya Para tener acá Material Contenido De calidad Para todos ustedes Hacemos bulla Pero con contenido Epa Hater La clase No se improvisa Y el flow No está a la venta Nos fuimos Adiós Si hacemos bulla Pero con contenido Nos fuimos Y laiendo Oh No está a la venta No está a la venta De que soy Llanto Y laặ No está a laulent